Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del Bugatti Chiron Nord como dice el título de este artículo, 20 unidades con sabor a homenaje bueno, siguiendo los pasos del único y extraordinariamente exclusivo, la Voltur Nord Bugatti creó una edición especial para el modelo Chiron con el negro como protagonista por tan solo 100.000 euros extra y bueno, ¿qué les parece si hablamos a continuación de aquello? en la pasada edición del Salón del Automóvil de Ginebra en 2019 la francesa Bugatti quiso rendir homenaje al modelo más famoso y hermoso creado por su fundador Jean Bugatti y el Type 57 SC Atlantic, un modelo del que solo han habido 4 unidades entre los años 1936 y 1938 entre ellos una elegante unidad en color negro conocida como la Voltur Nord desaparecida al comienzo de la Segunda Guerra Mundial que era sin duda la más preciada de hecho si hoy se encontrara sería el auto más valioso de la historia es más probable que lo sea incluso más que el nuevo la Voltur Nord que se conoció a principios de este 2019 y que es sin duda el automóvil más exclusivo y caro su precio está por los 11 millones de euros que ha construido Bugatti desde que es propiedad del grupo alemán Volkswagen y bueno, principalmente porque es un one-off, desde la presentación en Ginebra el modelo ha despertado una enorme atención en seguidores de todo el mundo y por supuesto también en clientes de la marca así que Bugatti ha decidido hacer una edición especial en la gama actual en la gama actual del Chiron que continúa ese homenaje al Voltur Nord aunque en realidad esta edición limitada va a tener solamente 20 unidades se compone de dos versiones son el Bugatti Chiron Nord Sportive y el Bugatti Chiron Nord Elegance dos versiones que como su nombre lo dicen tienen al negro como protagonista un color presente en su pinza de freno de carbono y por supuesto en una carrocería de carbono que en el primero de ellos está terminada en un acabado mate otros detalles presentes son por supuesto la elegante línea en forma de C en un acabado gris brillante o mate dependiendo de cual sea la versión así como otras piezas de aluminio, insignia especial y las llantas Caracter bueno, por supuesto y aunque Bugatti no ha facilitado imágenes el negro es el protagonista en el interior solo dejando en un acabado de aluminio mate la zona de la iluminación en el caso del Nord Elegance mientras que el Nord Sportive la oscuridad es total incluso los embellecedores de aluminio botones y manijas de las puertas lucen en un acabado negro mate una mejora de 100.000 euros para impulsar a esta escultura con ruedas se recurre una vez más al W16 con cuatro turbocompresores que tiene una potencia de 1500 caballos de fuerza y como par máximo 1600 nm sin embargo, teniendo en cuenta que la base de este modelo es el Chiron Sport está ante un modelo de 18 kilos más ligero que la versión normal y bueno, de hecho no está ante una producción limitada sino más bien una actualización disponible para 20 Chiron ya existentes que sus clientes podrán solicitar por 100.000 euros extra algo así como 300 millones de pesos chilenos y bueno, esto quiere decir que hacerse con uno de estos automóviles costará al menos unos 3 millones de euros y con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!